¿Qué es Guadalajara? Bueno, Guadalajara acaba de cumplir 471 años. Y es una ciudad que es privilegiada principalmente por su ubicación. Guadalajara durante cientos de años fue el paso obligado de todos quienes querían llegar a la Ciudad de México, desde las Californias hasta Manzanillo. Y eso le creó condiciones extraordinarias a Guadalajara para desarrollarse económicamente, porque pudo desarrollar el comercio y los servicios. Eso, sin embargo, le generó un pequeño problema. Desarrollamos una extraordinaria mentalidad de comerciantes. Es decir, nos gustaron las transacciones rápidas, prontas, con altos ingresos o con altos márgenes de utilidad y con poco riesgo. Y perdimos un poquito la posibilidad de visualizar a largo plazo el desarrollo. No tuvimos capacidad de ejercer una visión empresarial como lo hizo Monterrey, sino que nos concentramos más bien en ganar dinero. Esa mentalidad y mezclado con una estrategia gubernamental para impulsar el desarrollo de la vivienda nos llevó a dos cuestiones. Por un lado, crecimos enormemente. Para 1970, Jalisco ya era un estado macroencefálico. Guadalajara tenía más de la mitad de la población. Hoy tenemos el 64%. Y últimamente, el desarrollo desmedido de las casas de los fraccionamientos de interés social nos generó un problema mayor. Tenemos el centro despoblado. El centro de Guadalajara hoy es un centro con menos población de la que tenía hace 10 o 20 años. Es un centro depauperizado que perdió ya el vigor comercial y económico que tenía antes y es un lugar deteriorado. Y no más, es necesario que se dé una vuelta para que se den cuenta de lo que digo. Obviamente, un problema central de todos los gobiernos es cómo resolver este problema. Cómo hacerle para que garantizar los equilibrios de la ciudad. Anteriormente, porque estamos ahora en un momento de muchos cambios de paradigmas, los gobiernos tenían dos instrumentos para hacerlo. Por un lado, el ordenamiento del uso del suelo y la introducción de servicios públicos. Sin embargo, las ciudades siguen creciendo. El capital empezó a hacerse volátil y sobre todo a la hora que empezó la competencia de dónde se ubicaban las nuevas inversiones, Entonces, las ciudades empezaron a requerir de acciones para hacerse atractivas y todo eso requiere dinero. El presupuesto público ya no es suficiente para garantizar el equilibrio social del territorio. En este escenario, se empezó a gestar un nuevo paradigma. Quienes estudian el desarrollo regional, llegaron a un planteamiento interesante que se ha venido desarrollando en distintas ciudades y que ahora podemos hacerlo en Guadalajara. El planteamiento básico es buscar un avocacionamiento económico que pueda generar una dinámica que por su propio interés busque garantizar la sustentabilidad social, urbana y ambiental de la zona donde está. Eso es exactamente el concepto de Ciudad Creativa Digital. ¿Dónde está? Ciudad Creativa Digital parece un proyecto urbano. No lo es. Su esencia es un proyecto económico. El concepto de Ciudad Creativa fue diseñado para insertar al país en una lonja del mercado mundial que es hoy por hoy, en medio de la crisis en la que está el mundo todavía, la única que crece a niveles de dos dígitos, que es la llamada economía creativa digital, las tecnologías de la información y la comunicación, y que representa en el mundo ese segmento donde queremos insertarnos 1.5 trillones de dólares al año. Y básicamente en ese sector, Latinoamérica es el mercado que representa mayor potencial de crecimiento, porque consumimos mucho y producimos poco. En ese sentido, para que se dé una idea, hoy por hoy, hay 12 millones de tabletas, hay 23 millones de notebooks, y 75, 73 millones de teléfonos inteligentes. Todos con ganas de chatear, todos con ganas de generar entretenimiento y servicio a sus usuarios. Y entonces se están generando el montón de apps, el montón de software, para abastecer ese mercado. Eso, más el cine y la televisión, son los segmentos donde está enfocada el proyecto económico de Ciudad Creativa Digital. Pero Ciudad Creativa Digital no puede gestarse sin un entorno urbano atractivo. Por lo tanto, se escogió esa parte del Parque Morelos para establecerla, precisamente porque uno de los problemas que tenía el centro era todos los espacios que se habían adquirido para la Villa Panamericana y que estaban ahora vacíos y que habían deteriorado la zona peor que como estaba antes. Entonces, aprovechando esos espacios, uno concibe una estrategia para crear un entorno urbano atractivo. Sin embargo, ese no es el único espacio que se va a intervenir. La idea es intervenir un espacio grande de 380 hectáreas a su alrededor, que va desde Juárez hasta atrás de los hospitales, desde Belisario Domínguez hasta Alcalde, con un concepto de intervención urbana que se llama DUIS, Desarrollo Urbano Integral Sustentable, y que es una certificación elaborada por la Federación para que el proyecto urbano garantice la armonía entre el territorio y la ciudad, es decir, la movilidad. Para poder tener una ciudad creativa digital certificada tenemos que resolver el tema del tráfico en el centro. obviamente la solución de los usos energéticos, basura, etcétera, etcétera, y sobre todo la vivienda y la arquitectura que sean, que cuiden los recursos naturales. sin embargo, la tercera aportación o el tercer elemento que concibe la ciudad creativa digital es otro cambio de paradigma. Si algo está cambiando ahorita es la cultura. La cultura yo la entiendo como la forma de ver la vida. el arte es la expresión de esa forma de ver la vida. Y hoy, por hoy, la vida está cambiando radicalmente. Los teléfonos celulares, la vida digital nos está modificando nuestra forma de organizar nuestra vida, nuestra organización social, nuestras relaciones interpersonales, nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita ustedes han podido ver antes algunas presentaciones aquí de elementos que dicen, híjole, lo que se viene es inimaginable. Bueno, aquí vamos a intentar poner nuestro granito de arena en esta evolución. Y eso va a crear enormes oportunidades para la gente de aquí. Sin embargo, eso también representa un reto. nosotros estamos ante una situación donde la tecnología nos puede dominar o nosotros podemos utilizar la tecnología para que nos beneficie. Y este no es un problema individual, no es una decisión que toma cada uno en lo personal, es una decisión generacional, es una actitud ante la vida que se tiene que ir expandiendo e imponiendo e imponiendo sus condiciones, pero se construye individualmente, paradójicamente. La segunda cuestión es algo también otro paradigma del que quiero comentarles. Cuando yo era chico, cuando tenía 16, 17 años, hace muchos años, yo quise cambiar al mundo y en aquel tiempo yo llegué a la conclusión y perdón, pero así lo decía, hoy me da pena como suena, pero yo creía que el problema de la felicidad humana era un problema del anárquico uso del espacio urbano, era un problema de las ciudades, las ciudades era lo que impedía el desarrollo de la felicidad en los hombres. Ciertamente, no me fui al urbanismo, yo me fui a muchos otros lados y acabé en el desarrollo regional que ahora me trae a las ciudades, pero el problema de fondo es que yo empiezo a descubrir otro tercer cambio de paradigma. Durante mucho tiempo, nosotros podríamos decir que los destinos del mundo o los destinos de la ciudad, los destinos del país, los destinos del Estado, lo regían dos entes. El Estado, léase aparato de gobierno para que se entienda un poquito mejor, y las grandes empresas que imponían sus intereses. Bien, esto creo que también está cambiando y ustedes lo pueden ver en las ciudades. El territorio empieza a emerger como un nuevo sujeto que disputa un posicionamiento y que empieza a reclamar que la ciudad sea implementada conforme a ciertas características que satisfacen a los grupos sociales. Ese es el valor del movimiento bicicletero. Ese es el valor de todos esos movimientos sociales pequeñitos todavía en Guadalajara, pequeñitos en el mundo todavía, pero que empiezan a imponer condiciones a decir aquí estamos, queremos que las cosas sean así. En ese marco, yo creo que esa es la tarea fundamental que nos toca hacer a nosotros. Cada vez menos el Estado tiene capacidad de dirigir el rumbo y de materializarlo. del futuro. Cada vez más es una sociedad que tiene que ir reclamando su espacio con participación, con propuestas, con intervenciones y acotando también al resto de actores. Muchas gracias. Aplausos